En manos de los diputados de Morena quedó la decisión de incrementar el monto o no de la contraprestación que deben pagar al gobierno las empresas que operan los parquímetros, iniciativa que planteó la semana pasada el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra. Pese a que la panista y presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de El Espacio Público, Gabriela Salido, pidió el turno de la iniciativa, el presidente de la mesa directiva, Jesús Martín del Campo. La envió a la Comisión de Hacienda, que preside la morenista Valentina Bates. Buscan cerrar 30 tiraderos clandestinos en Naucalpanel. Tema generó un debate de 20 minutos en el que los panistas, incluido su coordinador Mauricio Tave, abogaron para que la iniciativa también fuera remitida a la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, en tanto que Bates no cedía en su postura. No veo ningún problema para que dictaminemos juntos, la oferta está de una manera muy clara y transparente, hagámoslo de la mano, no tiene por qué excluirse a una comisión de otra en la dictaminación, apuntó. La panista ha salido magos ante la negativa de la diputada Bates. No quisiera llevarme la sospecha de que como la comisión es presidida por un partido de oposición al gobierno, lo que se está haciendo es relegar a la oposición. Lanzó el coordinador de los panistas Mauricio Tave. El pan encontró eco del lado morenista en el diputado Eduardo Santillán, quien consideró de manera personal que la iniciativa presentada por el alcalde Romo Guerra podría ser dictaminada por las comisiones de Hacienda y Aprovechamiento del Espacio Público. Pero aún así el presidente de la mesa directiva turnó la iniciativa para su dictaminación a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. Se le dio únicamente la oportunidad de emitir una opinión en torno al dictamen que se genere. La iniciativa que presentó la semana pasada el alcalde de Miguel Hidalgo plantea modificar la distribución de los ingresos de los parquímetros para que pase de 70 a 30 empresas gobierno que es actualmente aún 50 a 50. En la misma sesión de ayer el panista Christian von Roegzig presentó una iniciativa con proyecto de decreto para establecer en las concesiones de parquímetros un mínimo de 33% como pago de contraprestación de las empresas operadoras. Adicionalmente, propuso que los recursos sean aplicados por las alcaldías en donde opera los parquímetros y su destino sea decidido por los habitantes de dichas demarcaciones en una asamblea ciudadana que sería realizada el mismo día de la consulta del presupuesto participativo. Igual que en la iniciativa del alcalde Romo, la del panista von Roegzig fue turnada a la Comisión de Hacienda para su dictaminación y a la de uso y aprovechamiento del espacio. Público únicamente se le autorizó para emitir opinión. ¡Suscríbete al canal!